con su programa desarrollando por neutral FM gracias a todas las personas que han continuado ahí con nosotros desde que comenzamos ahora a las 8 de la noche y si usted está conectando a esta hora y se perdió la primera la primera parte de nuestras entrevistas y de nuestro programa por favor vaya a nuestro canal de youtube suscríbase si no si no está suscrito hágalo en ese momento active la campanita y verá este programa completito al terminar la entrevista y como decía Félix lo prometido es deuda en el día de hoy y nosotros con el compromiso de seguir trayendo acá lo que son profesionales de todo tipo pero interesados muchísimo en lo que tiene que ver con la salud en este momento vamos a conversar con una odontóloga con esa especialidad de rehabilitación bucaria y estética pero rehabilitación bucal y estética hablamos con la odontóloga stefani tejada quien nos acompaña en el día de hoy para conocer sobre todo lo que tiene que ver con los diseños de sonrisa con la estética con la rehabilitación y todo eso y yo no sé de eso pero si tenemos a la persona que sabe de eso buenas noches muy buenas noches muchísimas gracias por recibirme hoy gracias encantado y el placer es nuestro tenerte acá y conocer sobre tu especialidad y sobre tu trabajo que es nuestro interés como como decía al principio nosotros hemos venido trayendo acá profesionales especialmente en el área de la salud para que nos hable de todo lo que tiene que ver tú sabes tú sabes algo mar que cuando yo vi a estefani realmente como que yo dije wow la carrera como que le pega sí porque ella desde que llega siempre tiene como una sonrisa y siempre como que realmente como como que te da odontóloga tú me da odontóloga yo quisiera antes de empezar con la pregunta a conocer un poquito de tu historia o sea que te haces tieto de la odontología tú tienes de padres odontólogos o tú eres la primera odontóloga de la familia mi mamá es médico también más o menos por ahí por el área de la salud yo también me fui pero en cambio con la odontología es como más manual si a mí me gusta mucho hacer cosas con las manos que es el diseño que si estética entonces por eso me fui por el área de odontología y continúo en la salud igual que mi familia exacto te quedaste en el área y mira que yo no es la primera vez que yo veo eso yo conozco una familia que también son así uno es oftalmólogo otro es médico de cardiólogo la otra es pediatra cardióloga y la hija es odontóloga yo conozco también que son todos con la misma especialidad yo tengo unas amistades que el papá es ginecólogo y los tres hijos lo son así es entonces nosotros queremos que nos cuentes un poquito de lo que es la precisamente el diseño de sonrisa no sé si esa era la pregunta que tenía más claro que nos ha hablado un poquito de eso realmente es muy popular eso en la república de cardióloga muchísimo muchísimo realmente siempre los pacientes llegan o por dolor o porque quieren hacerse un diseño de sonrisa ok ok siempre el paciente quiere embellecer su sonrisa entonces de esa manera que lo podemos hacer haciendo un diseño realmente la palabra diseño de sonrisa todo el mundo piensa como que es carillas nada más carillas en resina carilla en cerámica pero realmente un diseño de sonrisa es mucho más allá por ejemplo podemos hacer simplemente bordes incisales que son los bordes de abajo de los dientes anteriores y simplemente ya eso es un diseño de sonrisa también realmente hay veces que el concepto se confunde un poquito que creen que solamente de carilla 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 dientes blancos pero realmente es mucho más allá en la república dominicana el vamos el porcentaje yo sé que es una pregunta muy amplia pero el dominicano va al odontólogo tiene esa 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 costumbre no no realmente va cuando tiene realmente todo la mayoría de los pacientes no todos claro la mayoría siempre van por dolor y ya cuando ya el diente se murió se explotó ya sí dolor hay me duele me duele eso por eso que van o porque le falta una pieza o porque le falta una pieza no van de que porque porque papi me enseñó que de chiquito digo la mayoría hay otros que si tienen costumbres y van como manda la ley que es cada seis meses claro que sí pero esa es la minoría porque si mira y a esa misma pregunta por qué no hay una costumbre de eso pero yo he visto muchas veces que extranjeros o sea dominicanos que viven en el extranjero vienen directamente a hacerse su trabajo acá y no lo hacen especialmente en sus países bueno por dos cosas una a qué obedece una es por monetariamente realmente en Estados Unidos y en otros países la odontología es muy 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 costosa muy costosa porque por avance no puede ser porque por avance ese país tiene que tener que tener eso voy a comentar ahora y dos realmente es porque modestia aparte nosotros los dominicanos tenemos mucha práctica en la escuela y no hay que sabemos más no voy a decir eso no hay que sabemos más pero tenemos más práctica más manual allá en los estados unidos como que le prohíben trabajar con pacientes hasta cierto nivel ok aquí nosotros metemos manos desde clínica 1 vamos a decir realmente estamos un poquito más fogeados en eso y también por eso tenemos esa fama de que trabajamos mejor ok a quien se les recomienda el diseño de sonrisa directamente bueno realmente el diseño de sonrisa cuando pensamos en diseño de sonrisa lo que tenemos que ver es salud dental primero salud dental no todo el mundo necesita un diseño de sonrisa no se va por estética no se va por estética yo me quiero ver más bonito y cosas así si te puedes querer ver más bonito pero primero hay que ver la salud dental si tienes caries no te puedo poner un diseño de sonrisa si tus ansias están inflamadas no te puedo poner un diseño de sonrisa si tus dientes no están alineados tampoco te puedo poner un diseño de sonrisa entonces realmente el diseño de sonrisa es si los dientes están perfecticos alineaditos bonitos sin caries con salud gingival hay muchos doctores realmente que hacen diseño de sonrisa si los dientes están si no están alineados pero realmente eso es hacerlo mal a los dientes una mala práctica claro eso es una mala práctica porque tenemos que tallar mucho los dientes desgastar tus dientes sanos para entonces ponerte lo bonito cuando realmente tú te pudiste poner ortodoncia bracer y listo y ya y tus dientes se quedaron sanos saludables y estéticos naturalmente simplemente con la ortodoncia yo miro que el trabajo responsable de ustedes es cuando van a hacer un diseño y llega una persona con muchos problemas es recomendarlo primero una ortodoncia claro quitarse las caries limpiezas ortodoncia todo eso tú sabes que cuando a mí me hablan de diseño de sonrisa yo veo por ejemplo muchos famosos personas que del medio que es que se hacen el blanqueamiento y también se hacen el diseño te ha tocado a ti trabajar con alguna de esas personas con famosos ajá he tenido personas del medio sí del medio ellos siempre andan buscando eso siempre las personas del medio claro quieren la diente derechita blanquita y perfectito sí eso es lo que llaman pero ojo ojo porque hay muchos también hay muchas personas del medio que quieren los dientes blanco así blanco papel de baño salco inodoro y realmente eso no es estético eso no fue lo que hizo papá dios el color blanco no está en los dientes no existen como información que no sabíamos eso es algo realmente que lo inventamos mi mamá me engañó toda la vida blanco blanco no los dientes no son blanco los dientes son amarillentos tienen tonos diferentes de amarillos diferentes tonalidades también de rojizos y grises pero aquí en república dominicana son casi amarillitos todos que si uno más claro que otros sí claro que sí pero nunca blanco blanco cero 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 porque a la persona de piel negra muchas veces los dientes de de ellos son un poquito más blanco sí realmente sí las personas de piel oscura tienen los dientes más blancos sí no 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 yo estoy hablando muy en serio sí las personas de piel oscura tienen los dientes más más blancos así como los asiáticos lo tienen más amarillentos ah ok ah ok espérate por eso que tuve mucho mucho chino vamos a decir así que tienen los dientes muy amarillos es que eso está dentro de su raza sí exacto ok señores mire para la gente que vive juzgando diga que los chinos no se cepillan y no solo eso también el tamaño de los dientes la persona de piel es más oscura tienen los dientes más grandes también los labios más gruesos los asiáticos lo tienen más pequeñitos también tienen a tienden a tener esto un poquito más hacia atrás retornatas y así eso depende de la gente ok tu hablas de materiales y tu decías al principio que no todo es resina o todo eso que tipo de materiales se utilizan para un diseño de sonrisa cuando hablamos de diseño de sonrisa ya completo vamos a decir o de un diente o de dos dientes puede ser en resina o en cerámica esos son los dos materiales que tenemos son confiables se puede comer con combi con coño no te recomiendo ni al que no tiene diseño de sonrisa ay mi madre realmente no me gusta que los pacientes coman cosas muy duras como coco chicharrón porque los dientes se pueden romper así como también la restauración miramos a ver un close up cuando ya dijo eso porque imagínate repite eso mira repite ni chicharrón ay dios ni rompen muelas ni te tapas el beso con la boca no se puede tapas el beso con la boca no claro que no no hagan eso por favor el tratamiento de diseño de sonrisa se utilizan varios materiales y feliz decía no se si fuera de fuera de fuera de o sea detrás de cámara que hablábamos sobre la la fobia que le tenemos muchos de nosotros al odontólogo tu lo pudiste buscar odontofobia odontofobia para esos procesos el mayor miedo de todos es el dolor esos procesos son dolorosos o no son dolorosos realmente no primero voy a recalcar que de 10 15 pacientes que yo veo al día más de la mitad siempre me entran al consultorio y me dicen ay doctora yo odio venir al consultorio ya luego cuando pasa la consulta completa me dicen ah no pero esto era diferente porque es que llegan con una expectativa de que el odontólogo es horrible de que el odontólogo es doloroso pero no realmente no es doloroso al menos que tu llegues ya con un dolor y esa no es la idea la idea es que tu vayas al odontólogo a hacerte tus chequeos cada 6 meses y que cada 6 meses se descubra la carie y vamos a decir que tiene y se cure a tiempo y no te duela nada entonces si si uno hace las cosas bien uno nunca va a ir con dolor y entonces uno nunca va a salir frustrado de lo contrario mmm bueno entonces la idea es ir periódicamente cada 6 meses y los tratamientos estéticos no para nada eso es lo que menos dolor tiene en odontología dolorosa en odontología podría hacer cirugías o tratamiento de canales al inicio pero vuelvo y digo no hay que llegar ahí si vamos cada 6 meses cada 6 meses si se crea la la el hábito el odontólogo pues va a ser una maravilla una maravilla si simplemente limpieza si la limpieza son una sencillez depende si no es profunda profunda duele eh mira algo me encanta realmente todo lo que hemos estado aprendiendo hoy con la con la doctora eh yo también pienso que a veces depende también del del doctor o sea del odontólogo bueno no voy a hablar de eso ahora mismo no voy a hablar de tu colega pero a veces depende muy bien porque tal vez hay personas con la que tú te sientes cómodo que tú wow por ejemplo yo tengo una odontóloga que a mí me encanta a ella o sea me encanta como como que tú le dices seguro que tiene manos de ángeles ah no solo exacto pero es como que ella como que te va a dar ella también como que es psicóloga porque ella como que sabe ustedes ya saben cuando una persona tiene miedo de mirarlo entonces ya te empiezan a trabajar claro que sí y yo recuerdo que cuando yo empecé con ella a hacer ese trabajo a hacerme limpieza y cosas así yo yo le tenía mucha mucha fobia en verdad yo era de lo de lo que le tenía porque yo tengo un problema acá que lo he estado tratando de resolver por mucho tiempo y desde chiquito llegaban conmigo con eso y le dijeron mire yo no quiero nada como odontólogo nada entonces precisamente ahora después de grande yo encontré una solución que ahora lo vamos a hacer pero desde el principio le tenía mucho miedo mucho miedo ella me fue quitando el miedo y ahora vas más ya voy más calmado más calmado sí pero yo creo que también depende mucho de los odontólogos sí depende mucho de los odontólogos también o sea yo creo que los pacientes de ella seguro muy tranquilos muy relajadas doctora de cabecera de muchos de tus pacientes sí lo mío lo mío vamos que tranquila ya después pero cuando llegan al principio como con un miedito ya después en la consulta se van relajando claro que sí y luego de un luego de un proceso así que ya se culmina o en medio del proceso del procedimiento sabemos que existen en este mundo de la publicidad de que de que perdón por la cuña y manden la cartita oral B colgarte todo eso hay una recomendación para tus pacientes o sea tú le recomiendas algún cepillo el tipo de higiene como tiene que hacerlo claro que sí yo no recomiendo marcas en sí ninguna me paga pero sí que pague que pague para que la recomendemos el neutral y el consultorio también yo sí recomiendo como debe ser el cepillo que el cepillo debe ser un cepillo de cerdas suaves ok todas las marcas las que mencionaste arriba lo dicen cepillo de cerdas suaves duras o o blandas también dicen tiene que ser suave para y no lastimar la encía para no lastimar la encía porque entonces nosotros los dominicanos tendemos a cepillarnos muy muy fuerte entonces por eso tratamos de ayudarnos un poquito y con un cepillo de cerdas suaves pues nos va mejor también la pasta dental la pasta dental depende de cada problema que tenga el paciente también si tiene problemas de sarro si tiene problemas de las encías si tiene problemas de sensibilidad por ejemplo se le indica lo que necesite una una mira hay dentro de esos tipos de problemas las gingivitis 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 sangrado de las encías ajá ese que es muy común verdad que si si es muy común realmente cuando una persona tiene ese tipo de es una enfermedad si hay una hay una una pasta si hay una pasta y un enjuague especial especial para eso que nosotros indicamos claro que si para la gingivitis para la periodontitis exacto y ustedes trabajan con niños en su consultorio si usted mismo trabaja con niños yo no jajaja yo puedo hacer la primera cita pero ya cuando son temas especiales buscamos odontopediatras en mi consulta tratamos siempre de hacer todo por especialidades porque para eso están las especialidades para que cada uno sea experto en un área entonces por ejemplo yo soy experta en diseño de sonrisa pues también hay expertos en niños entonces siempre que hay pacientes así pequeñitos entonces llamamos al odontopediatra y ellos resuelven y ya conociendo todo eso y sabemos sobre lo que tú haces y las recomendaciones que tú haces también donde te pueden encontrar o sea un paciente que esté mirando de esos de esos televidentes radioescuchas que dicen ah bueno pero mira ella se ría está bonito yo quiero ir para allá jajaja claro yo estoy en la Torre KP en la calle Pedro Enriquez Ureña número 83 Suite 604 Oral Design se llama el consultor Oral Design Oral Design Oral Design tú sabes que yo la escucho y es como los instructores de gimnasio yo siempre le digo a nuestra amiga Naomi que Naomi siempre ha venido por acá también cuando tenemos que hablar de ejercicio y de tema de fit entonces que muchas veces nosotros buscamos el entrenador el personal trainer y nosotros lo buscamos por como se ve y digo bueno fulana si es verdad se lo noté si no fulana se ve así como que te inspira claro es que tú dices nadie puede nadie da nadie nos puede dar o nadie puede dar lo que no tiene exacto entonces como ellos ya lo hicieron entonces bueno pues ellos saben como hacerlo claro entonces en el caso suyo nosotros la vemos la vemos sonreír vemos su no yo quiero sonreírme así yo quiero tener esa sonrisa yo quiero tener dientes así es como que realmente esto que estoy diciendo es muy en serio porque a mi no me gusta que nadie me esté vendiendo algo que realmente yo como que no lo pueda ver en esa persona y eso es en todas las áreas o sea no solamente en el área de odontología ni en el personal trainer ni nada eso si no es oye tú me estás diciendo a mi por ejemplo que tú sabes de vestir y tú te vistes mal claro o sea es como los que venden productos eso de lo que son su propio jefe que ellos te recomiendan sus productos pero ninguno lo usan entonces como tú me vas a recomendar algo que tú tú estás hablando del ministro de educación tú estás hablando del ministro de educación verdad de los funcionarios yo hablo de todos ellos hay un chismas pero es una realidad como tú vas a ir con la confianza y confiado hacerte un tratamiento un proceso hay una pregunta que tú no le has hecho que yo hay que hacer será el costo es costosa hacerse un diseño de sonrisa realmente no no bueno le va mejor que en Estados Unidos ah ok si le va mejor que en Estados Unidos eso es bueno saberlo pero una persona promedio que tiene un trabajo puede acceder claro ok hay planes claro también seguro además no es un trabajo que se hace de hoy para mañana por etapa porque tenemos varias citas que el paciente puede ir abonando claro que sí se le dan facilidades escuchen bien escuchen bien usted puede hacerlo a plazo claro que sí o sea cuando comienzan un proceso así como el que tú haces cuántas sesiones tiene que dar un paciente más o menos para ya culminar con si el paciente llegó listo que no tiene caries que no tiene problemas de las encías que todo está alineado y perfecto como cuatro citas como cuatro citas tres o cuatro citas eso equivale como cuatro meses no a un mes porque es semanal exacto semanal puede que sea menos también hay veces hay pacientes viajeros que llegan huyendo que se podría acelerar un poquito el proceso pero no más de dos semanas y media a tres hacerlo por ejemplo yo he visto anuncios que dicen diseño de sorisa 24 horas hay 24 horas tenganle un poquito de miedo a eso porque ahí no hay planificación ahí no hay nada entonces es bueno planificar para que su tratamiento sea a largo plazo sí mira realmente en un mundo donde no todo el mundo te la da y tú tienes que dártela tú 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 trabajas garantizado claro que sí cien por ciento garantizado claro o sea ahí tú puedes echar o sea no en ego si no yo puedo decir si yo hago algo yo puedo decir mira yo soy duro ahí y todo lo que han pasado por mí también hay referencias claro que sí gracias a Dios hay referencias no y realmente hay instrucciones al paciente de que por ejemplo yo te puse algo en tu boca pero yo no sé lo que tú comiste por ejemplo si comiste chicharrón lamentablemente pobre chicharrón no hay forma de que yo haga nada ella está en contra del chicharrón que te comiste una caña con los dientes de alante bueno ya eso es otra cosa se supone que uno le da las instrucciones al paciente y ahí entonces claro eso es lo que va a garantizar el tiempo de vida de la restauración una pregunta y un feliz una persona que no come chicharrón claro yo no como chicharrón Bueno, señores miren, señores, realmente está muy interesante, yo he disfrutado bastante estas entrevistas realmente hemos aprendido un poco de lo que es el diseño de sonrisa yo quiero recomendarle a la gente que siga a la doctora, ¿cuáles son sus redes sociales? Estefani Tejada se escribe así, lo voy a deletrear S-T-H-E-F-A-N-Y Tejada Ahí puedes recibir información acerca del diseño de sonrisa Claro que sí, también yo subo muchos casos que pueden ir viendo el trabajo que yo hago me pueden escribir por DM cualquier pregunta también, estoy a las órdenes Sí, pero con DM, ustedes saben con relación a la sonrisa Sí, con relación al trabajo Sí, porque es recomendada por una gran amiga de nosotros En su primera entrevista ella dijo yo solamente trabajo con mujeres y esto y a ella le escribe muchísimo hombre, mira, pero Sí, ella le dice ajá, empiezo ella no va a trabajar conmigo Ella es muy heavy porque ella le dice de una vez ¿Qué es lo que tú quieres a los hombres? Nalga, dale para allá Ah, que vayas a hacer ejercicio Hagan squats Sí, squash Ay, Dios mío, me agresa Pero repítanos nuevamente dónde tú te encuentras qué días tú tienes o sea, tú das citas si es con citas si es con orden de llegada Yo trabajo por citas pueden vuelvo, digo escribir al DM y por ahí le doy todos los contactos mi consultorio está en la Torre KP se llama Oral Design Torre KP calle Pedro Enrique Sureña número 83 suite 604 ¿Tienen un número de contacto allá o de alguna referencia? Sí, pueden llegar simplemente subir 604 igual mi número es 829-850-0809 Sí Ahí le va a escribir una secretaria y simplemente ponen su cita Bueno, realmente ha sido muy interesante Claro, claro ¿Cuándo te vas a hacer tu sello de sonrisa? No, mira dentro de dentro de este mundo de la odontología toca decir algo súper interesante de que para tú trabajar con eso o sea, tú primero te preocupas porque esa persona llegue rediando de ti y que tú no vas a trabajar lo loco o sea, una persona tiene muchos problemas tú no vas a trabajar con ella así y qué bueno que sea así uno conociendo sobre el sello de sonrisa yo en realidad yo desconocía mucho o dice mucho No, no yo creo que mira, yo no sé yo quiero invitar a los odontolos a la persona que se dedica a esta labor que realmente es tan importante a que vengan más a un espacio como este porque hay gente que realmente necesitan como conocer un poco te lo digo porque al muchos al igual que yo le han tenido un poco de temor a lo que es la odontología odontofobia gracias esta es mi cámara la odontofobia prefieren como alejarse de este tipo de información por ejemplo nosotros quisiéramos si Dios nos lo permite y si usted le gusta la entrevista que usted vuelva por acá y que tratemos algunos temas en específico y uno de alguna forma le aporta informándole a esas personas que están están en su casa ahora mismo que están escuchando esta esta fascinante consulta yo lo voy a poner así y que va a quedar luego en youtube que va a quedar en las redes que la gente va a poder acceder a ella que la gente va a poder tener contacto con usted y va a ir aprendiendo algo sobre lo que es la el cuidado vocal porque aunque usted tiene una especialidad también hay asuntos básicos que son muy importantes porque oye lo que ella dice ok nosotros te hacemos el diseño de sonrisas pero si usted tiene caries si usted tiene esto si usted tiene lo otro nosotros no podemos hacer este proceso hasta que usted no se haya tal vez ya curado de lo otro sanado de eso que es importante la salud vocal o sea nosotros teníamos muchísimas preguntas por ahí entonces lo que vamos a hacer es que en otro programa vamos a ir amarrando desde ahora entonces ahí vamos a ir hablando de eso y vamos a ir también mezclándolo con el tema del diseño de sonrisas cualquier otra otra observación que usted quiera hacer a la persona que nos sigue a la persona que sigue en esta plataforma que por cierto recordarle que nos pueden seguir como Neutral FM tanto en Instagram como YouTube como Facebook ahí pueden usted ver esta entrevista luego usted la va a ver en diferido editada usted va a ir va a poder disfrutar nueva vez de lo que es la doctora de su de su sonrisa de su diseño de sonrisa de las respuestas que hemos recibido hoy yo como medio cuando nosotros diseñamos este medio nos interesó mucho el tema de la salud porque yo sé que hay muchos medios que se están dedicando al tema a los urbanos al tema que es importante porque para todo hay tiempo hay tiempo para el recreo hay tiempo para todo pero yo pienso que tema como este hay que darle un poquito más de relevancia yo lo que quisiera hablar un poquito también de lo que es la salud vocal en los niños porque muchas veces por ejemplo una vez a mí me tocó que yo fui a un lugar y yo vi un niño que ya yo le vi la dentadura y yo dije Dios mío pero este niño necesita ir a un a un odontólogo pues necesita ir a de una persona que le ayude con este tema y me di cuenta que más que por recurso era por un tema de educación si realmente pasa mucho muchas veces los dientes de niños son de leche y que se van a perder y se olvidan de eso así mismo y a veces pensamos que los trabajos odontológicos son costosos y realmente no lo son los trabajos odontológicos son más necesarios que costosos correcto así es así que nada doctora si usted quisiera agregarle algo al tema de la de del diseño ya usted dijo algo importante que se puede hacer a plazo ahí nos fijas el viento hay de todo hay de todo para el que quiera hay de todo hay de todo realmente señores todo el que se quiera hacer su diseño de sonrisa sabe dónde ir más adelante nosotros vamos a estar colgando los números y los contactos de la doctora para que usted pueda pueda acceder a ese diseño tan anhelado usted hace un blanqueamiento y eso claro que sí de todo si usted quiere ponerse los dientes un poco más blanco sin exagerar sin exagerar como no chiclearan no como chiclearan también primero también recibe una asesoría me imagino claro que sí primero se hace una consulta y después de la consulta le decimos todo lo que necesita todos los pasos a llevar y listo y comenzamos exacto miren oye escuchen algo no es solamente que usted diga me voy a hacer un diseño de sonrisa no 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 es que cuando usted vaya no mira usted vino por un diseño de sonrisa pero nosotros le recomendamos esto claro ¿por qué? por esto por esto entonces usted va a salir complacido porque usted va a sentir claro usted va a sentir que no solamente quieren su chelito sino quieren que usted se vea bien claro incluso hay pacientes que llegan diciendo que quieren un diseño de sonrisa y al final simplemente con un blanqueamiento basta porque realmente lo que nosotros queremos es que sea lo más natural posible y lo más natural posible es lo que hizo papá y los dientes que uno tiene ya simplemente con un blanqueamiento los dientes pueden quedar espectaculares no necesariamente tienen que ser un diseño de sonrisa o gastar mucho dinero tampoco o sea no hay que ponerse los dientes de oro ni nada de eso no ya los dientes de oro no ustedes no lo hacen allá no eso no se hace allá bueno Mark hemos llegado a la parte final no que bueno decía yo que súper interesante la entrevista así como tú recalcas para si muchos de ustedes si llegaron en el medio tiempo y se perdieron esta entrevista vayan a YouTube al terminar la misma encontrarán ya el programa completito para que se lo disfruten así es es bastante chulo así es saludo a Javier Conde que no está por acá con nosotros por asuntos ajenos a su voluntad también Marco Castillo que también es parte del elenco Ley de Acevedo y Olga Riviera que también es parte de y Pedro Reyes también Pedro Reyes que hoy no estuvo con nosotros señores el próximo miércoles tenemos invitados de lujo acá ya me dieron una luz de que vamos a tener invitados el próximo miércoles y se te olvida que estamos en Semana Santa no a mí no se me olvidado bueno pero el miércoles tenemos programa el viernes no tenemos programa doctor si se puede comer habichuelas con dulce claro claro que si eso si eso si pero cepillarse después de cada comida después de cada comida claro señores después de cada comida excelente después que usted coma habichuelas con dulce usted va y se cepilla exacto una pregunta tú quieres venir el viernes el viernes uno se queda pegado al micrófono un viernes santo algo así a discusión bueno señores agradecer a todos aquellos que han estado en sintonía aquellos que han estado conectados a través de las diferentes redes sociales a través de nuestra plataforma neutral fm neutral fm.net y recuerde también leer nuestro periódico digital elneutral.net elneutral.net ahí usted va a estar informado de todo el acontecer todo lo que sucede tanto nacional como internacional en nuestro periódico digital elneutral.net así que nos vamos a despedir no sin antes decirle que mañana tenemos programa mañana tenemos el calentón de Herrera tenemos el calentón de Herrera y tenemos zona neutral que está muy interesante muy interesante el mira el mar el martes pasado estuvimos hablando de nutrición hoy se está hablando de ontología mañana yo no sé de qué vamos a hablar pero vamos a terminar convirtiendo esto en un canal de 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 salud le vamos a quitar el nombre al lugar y le vamos a poner de la plaza de la salud la plaza de la salud así que nos vemos el próximo miércoles miércoles y viernes por neutral fm la mejor forma de transmitir tus ideas adiós en buena noche dar Gracias por ver el video.